Señoras y señores, tiempo de Cámara de los Balones en la cadena Ser Antalucía, en la cadena Ser Extremadura y en Radio Ceuta sonreímos porque Manolo Aguilar hoy, Manolo Aguilar saluda de manera inicial hoy, Manolo buenas tardes, el Sevilla en la final y Manolo está preguntando a José Guerrero Yuyu como es obvio, cosa, 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 eso es lo que hay, exacto, si el presidente del Sevilla iba a intervenir hoy en la Cámara de los Balones. Cristóbal, gracias por tus palabras. 17 finales en 12 años, pero apunta a este dato. Más que Julio Pardo. 9 finales, mucho más. Julio qué? Julio Pardo, reconocido autor de coro de ahí del Carnaval de Cádiz. Perfecto, perfecto, pero 9, 9 finales en 4 años y pico, 9 en 4 años y pico, este señor que hay que darle enhorabuena públicamente porque lo está abordando. Lleva 4 años ya, no, sí, no, sí, no, Manolo, ¿cuánto tiempo lleva usted? Sí, ha dicho los datos correctos y tengo que decirle a ustedes que el Sevilla no juega finales, el Sevilla la gana. Bueno, y además, ¿quiere usted la final en el Sánchez-Piguán? Otra vez una final, sí, otra vez, sí, otra vez. ¿Quiere usted la final en el Sánchez-Piguán, ha dicho? En el Sánchez-Piguán o en el Olímpico, me daría igual, son dos estadios que hay en Sevilla y que no estaría mal jugar ahí. Yo he visto una final donde ha jugado el Barcelona en el campo del Barcelona, ¿eh? Eso es verdad, ¿eh? Sí, señor, eso es verdad. Hay tres estadios de todas formas. Eso es verdad. Bueno, pero estamos hablando del Sevilla, Manolo. Bueno, felicidades, presidente. Esta tarde le esperamos en la Fundación Cajasol. Ahí estaremos, hoy en gala de la cámara. Para hablar del Mundial, para hablar del Carnaval. Un poquito de cosas. Falta por saber con quién. ¿Has probado la langosta frita? Sí, la he probado. Calle Sostella, señor Castro. Felicidades, disfrutes. Que digo que falta por ver contra quién va a jugar el Barcelona. Sí, sí, sí. Pero Barcelona, digo yo. El Sevilla. Esa final, si con Valencia o Barcelona. Nos vamos a Valencia porque allí está el Imi y nos vamos a... Aquello de Traca, ¿no? Mira, mira la que está ligando ya allí. Imi, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí con la Poblora por todas partes. Buenas tardes. Dicen que la sacan de las naranjas, ¿no? Yo no sé, la verdad. Esta es la capital de la Traca y del petardo, como pueden ustedes comprobar perfectamente. Nos falta más de un B para las fallas. Son que el Día del Padre, el 19 de marzo. Pues nada, pues aquí la gente tira petardo por todo. Sí. Bueno, ¿cómo no será esto que no se venden despertadores? Ayer por la noche llegué tarde a Valencia del partido de Sevilla. Salí muy tarde el larguero y le dije al recepcionista del hotel que me despertara a las 11 de la mañana. Y quería dejarme ir un poquito más, ¿no? En la cama, ¿no? Y se han colado siete, tío. Me han hecho una mascleta en la pesita de noche. Allí los siete. Al lado, alrededor de la cama mía. Y ahora mismo tengo el oído izquierdo que Beethoven Gogoya eran dos gatos. Dos gatos. Dos gatos al lado mía. No, teniente coronel. No entera de nada, ¿no? Me he tenido que bajar una aplicación que me lo dijo Camaño. Es una aplicación para el móvil y cuando te llaman sale una mano y te da una colleja. Con el tono no es imposible, imposible. Y la verdad que este mediodía he tardado más de hora y cuarto en cruzar un paso de peatones sin semáforo, ¿eh? Porque no escuchaba lo que venía y como no había semáforo, cagado. Bueno, no te vamos a decir que vamos a dar paso a nadie porque te vas a enterar porque Paco el Becario está en las taquillas de Mestalla. ¡Dive! En las taquillas de... ¡Dive, dive, dive! Rafa, bájale a Limi, que no se... Es absurdo decirle que ahora volvemos. Paco el Becario está en las taquillas de Mestalla. Veremos a ver qué ambiente, ¿no? Porque el ambiente fue desolador en la ida con ese cano medio vacío. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Paco el Becario? ¿Paco? Sí. Hola, ¿qué tal, Paco? Hola, sí, ahora sí. Estás ahí al lado de la móvil, ¿no? Sí, estaba aquí que no funcionaba el wichi y ahora sí ya pues... Pues sí, señor, las taquillas de Mestalla estaba diciendo que esta noche va a presentar un lleno a rebosar, ¿no? No como la penosa estampa que pudimos ver en el partido de ida en el Noucán, donde había menos gente que en la comunión de Caín, que solo fueron los padres porque ya le habían diñado el leñazo al hermano con la quijada de un mulo. Que ya hay que ser borrico para matar a alguien con la quijada de un mulo, ¿eh? Los muertos de Caín, ¿eh? Que tío, no tenía nada, ¿eh? Con la quijada de un mulo le dio. Le dio un muro. Y no puede haber un asesinato más garrulo, ¿eh? Que es el que hizo este tío. Un garrulicilio. Sí, señor. El partido está abierto, ¿eh? Como de en las puertas de Ferra no va a entrar nadie. Así que está abierto y con una ligera ventaja de los culés gracias al gol en la ida de Luis Suárez. De Don Bocavit. Del Bocavit. Y nada, vamos a ver qué ocurre esta noche. Pero sí, hay mucha ilusión puesta en que el equipo de Marcelino García Toral pues sea capaz de tumbar por primera vez en el año. Porque el Barcelona sigue invicto, si mis números no fallan, sigue invicto en este campeonato. Y a ver quién le mete mano. Luis Suárez. Bueno, invicto no es. La Copa del Rey perdió con el español. Sí, se ha sido con el español. Don Doberman. De triangulares. Don Dorito. Don Doberman. Dos Doritos. Tiene dos Doritos. Por oreja. Y se quiere poner un pendiente, eso lo tiene que poner en un cachete. El hombro, el hombro. Se pone un zarcillo en el hombro. Bueno, pues... Y no vea la dentadura, ¿eh? También. De ahí anda bien. De ahí anda bien. No todo lo contrario que Godín, que no vea el otro día la que le lió el portero precisamente del Valencia. Godín tiene una cara como si hubiera cogido frío, ¿verdad? Sí, tiene. Tiene una carita de estar recién. De cuando va a caer resfriado por la noche. Ya lo veis tú. Tú te vas a poner mal otra noche. Cara antigua. Quique Lafuente está ahí con protagonistas, con un hombre que conoce bien esa casa, Valencia, y que nos puede decir qué posibilidades tiene el equipo de Marcelino esta noche, ¿no, Quique? Efectivamente, compañero. Jugó aquí unas temporadas y Joaquín Sánchez también ha dejado aquí su arte, ¿no, Joaquín? Buenas tardes. Joaquín, ¿qué tal? ¿Qué pasa, pollita? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí que vengo a animar Valencia, que ayer estuve en el Falla con Juanito. Te vi, te vi. Y me ha venido para acá, me ha venido para acá. Digo, estuve allí, hombre, porque yo jugué aquí, tú lo sabes, y tú lo sabéis, y tengo muchos buenos amigos aquí. ¿Allí te conocen como Joaquín también? A mí aquí me decían el Simo, ¿eh? El Simo. Que eso era, un caramelo redondito con un agüero en el medio. ¡Ja, ja, ja! ¡Opollita de colores! Simo es un caramelo. ¡Ja, ja, 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 ja! El agüero de la música. Eso es. ¿Quién me ha visto a mi cara de caramelo, cojones? Yo me fui de aquí. ¿Tú por qué te fuiste del Valencia? Porque yo no me adaptaba, yo no me adaptaba al idioma, pollita, que el valenciano es como si estuviera hablando y te interrumpiera alguien. Que te dé algo con la palabra a la mitad. ¡Ja, ja, ja! Eso es como, como, como estás echando un kiki y te llama Serra Ferrer, es lo mejor. ¡Ja, ja, ja! Que te corta todo el punto, ¿eh? Pero allí las palabras son más, más, no, las acortan, ¿no? Ahora aquí le quitan el final, le pegan un esta casa y, plan, el pollita es pollí, ¿eh? Valencia es valenci, a la paella le cambian el género y el pae... ¡Ja, ja, ja, ja! Y la única palabra que es igual que el español es sí, porque como le quítela ahí parece que te estás mandando a callar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece es uno que trabaja en una biblioteca! ¡Ja, ja, ja, ja! Tampoco tienen estrés el que trabaja en la biblioteca. ¡Uf! No vea, ¿eh? Mandando a callar cada quince minutos. Cada cuarto de la levanta y... O sea, tú te fuiste de allí porque no te encontrabas a gusto en Valencia, ¿no? Aquí todo el mundo me hablaba en valenciano y yo me agobiaba, pollita, más que Spiderman en el charco de la pava, que no hay ningún edificio a menos de mil quinientos metros, ¿ah, para reguincharse? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y qué esperas para partir esta noche, Guaquín? Pues nada, yo espero que pase el Valencia y juegue la final contra el Sevilla y allí tendré el corazón dividido, ¿no? Porque me voy a poner igual de contento si gana el Valencia como si pierda el Sevilla. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pollita! Y nada, pues ya, ya verá, ya será que los palanganas lo ganan todo, verá, verá, ya verá. Bueno, pues voy a contar un chistecito, anda. Sí, sí, tengo aquí un par de chistecitas y que le puedo contar a ustedes. Un viejo de 80 años que vino su nieto a verlo y le dice... Manolito, si mañana me traes una pastillita de la mesita de noche de tu padre, esa que es azul y ponen el frasco Viagra, te doy 10 euros mañana por la mañana. Y lo hizo el niño y al siguiente día el nieto vuelve por la mañana. Abuelo, ¿cómo ha dormido? Dice, fenomenal, Manolito, toma 100 euros. Y si no eran 10, dice, sí, 10 míos y 90 de tu abuela. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Le deo la buena noventa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No ve a la que le dio a la mierda. Eso fueron los que iban para la sete. Menos más que iban para la sete. Bueno. Y el otro dice, me cago en los muertos, te aquí agobiado, que me ha dado la llave dentro del coche, a ver cómo abro ahora. Y le dice el otro, ¿tú sabes inglés, Juan? Dice, eso que tienes que ver ahora, Manuel. Dice, no, hombre, que el inglés abre muchas puertas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, Joaquín, un abrazo. ¡Venga usted de cojones! Jorge de Alessandro, 1-0 en la ira, ¿qué puede pasar esta noche? Saludaciones, José María, buenas tardes. Partido muy igualado en esta segunda semifinal de la Copa de su Majestad José María VI. El Barcelona lleva un tanteador favorable, pero ojo con confianza porque el Valencia de José María Marcelino recica los recovecos zonales de la riata medular como pocos equipos lo saben hacer. Volatilizando los vectores cóncavos de la zona de achique para salvaguardar las diagonales hipopéyicas del palo corto. O sea que de confianza la precisa, ¿no? Ninguna, José María. Ojo que si el Barcelona se confía y no sentencia, antes del minuto 45 todo el escenario cambia. Porque José María Valverde seguramente optará por cambiar el dibujo zonal a un 7-4-6, con dos falsos laterales que en verdad son auxiliares administrativos. Octavolando parábolas simétricas desde la banda continua hacia el voladizo del tercer anillo. Donde José María Coutinho y José María Busqué tratarán de vasculizar los centros con un camberbo para el redicero... ¡A coño perla! ¡A coño perla! ¡A coño perla! ¡A coño perla! ¡A coño perla de Alejandro! ¡A coño perla! ¡A coño perla! ¡A coño perla! ¡A coño perla de Alejandro! ¡A coño perla! A la corona de la área, José María. Donde José María Suárez espera con la caña. Esto ya, el fútbol es básico. Pero ustedes tratan de buscar el resultado. Oye, Yuyu, un 7-4-6, esto el mundo tirándole al mismo portero, ¿no? ¡Qué barbaridad! Bueno, a ver, Vicente Mazafi, ¿ilusionar con el partido? ¿Qué crees que va a pasar? Aquí, ilusionar, euforia, exultar, confiar, porque tengo la corazonada de que esta nit, como di ayer el cantando en Rafael, puede ser mi gran no, ¿no? Y eso es. ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran no. Puede ser mi gran no, ¿eh? Y tenemos que remontar, un go de venta, porque con el U-A-U hay que marcar. ¿Es factible hacer ese gol? Es factible, es factible, salvo que el Enar Gentil se le meta en los huegan al Partido del Sol, ¿no? Claro. El hijopú tiene una clá y una categoría, un toc de balón y un domí del regá en plena carrera, que aunque el equipo esté sufrién, a él se le meten los cojones, saca de la chiste una filigra y lo manda todo a tomar por cuy en todo el mundo al caray. A ver si el Enar no... Está un poco desatado, oye. A ver si no tiene, sí, está nervioso, ¿no? A ver si no tiene su nit, ¿no? A ver si su nit no es esta nit y el Valenci soga la final con el Sevilla, ¿no? Bueno, pues ya tenemos un representante seguro y es andaluz. El Sevilla del presidente Pepe Castro va a estar en esa final. Tenemos un minuto y creo que en un minuto tenemos tiempo más que suficiente para que Jorge D'Alessandro... Mejora razón, digo yo. Jorge Valdano... Te lo digo otra vez, sigue, sigue. No, 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 tú no, tú no. No, 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 no. Jorge Valdano, tú has entrenado en esa casa. ¿Tiene posibilidades en el Valencián? Sí, como es estrenador, che, valencianista, creo que las posibilidades del equipo que entrena Marcelino García Toral son bastante amplias. García Toral tiene nombre de empresa de catering, ¿verdad? García Toral. Y la cara, la cara de García Toral, ¿no? Que tiene cara también como... Que también tiene cara de tener frío, ¿eh? Como Godín, también así encogido. Encogido. No, ahora volviendo ya a la seriedad que merece esta vuelta del partido del trofeo de su majestad. Jorge, un segundito, tú tienes tiempo, ¿verdad? Sí, tengo bastante tiempo. Pues ya luego, si acaso, Ángel Barceló remata contigo. Vámonos, vámonos. Ya luego, Ángel, te despide.